¡Lindas cerebrales! Bienvenidos de vuelta al curso de técnicas de estudio. Justo estamos en una etapa en donde tenemos que aprender cada vez más información y por eso se ha vuelto indispensable tener un buen sistema de notas para poder organizar todo tu conocimiento de todo lo que estudias. Y debido a eso, muchos de ustedes me han pedido un video de cómo tomar notas digitales mediante diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, como RemNote, Evernote y otras aplicaciones que he utilizado de forma intensiva hasta que encontré Notion y se ha convertido en mi preferida porque cubre las técnicas de estudio más importantes para aumentar tu comprensión, retención y tu organización en el estudio. Por eso, en este video veremos un tutorial de cómo tomar notas inteligentes a través de Notion para que tengas mejores resultados en tu aprendizaje. Así que comencemos. Pero espera, nos faltó el nombre de la técnica. Vamos a ponerle... ¡Las notas digitales supremas! Como tal, Notion no solo es una aplicación para tomar notas. Además, te permite organizar todo tu conocimiento a través de proyectos, libretas, bases de datos de información, notas y conexiones entre el material que estudias. Y tiene muchísimas otras funciones como también para organizar toda tu vida. Por ejemplo, yo utilizo la aplicación para organizar todos mis proyectos como mis videos, el podcast, todo el conocimiento que tengo que aprender. Por eso, en uno de los próximos videos te mostraré cómo organizo mi vida completa con este tipo de aplicaciones. Mientras tanto, para empezar nuestra serie de Notion, quiero mostrarte tres pasos importantes para poder tomar notas de forma inteligente a nivel digital. Vamos a ver cómo organizar tu conocimiento, cómo tomar notas de forma inteligente para aumentar tu comprensión y cómo memorizar tus apuntes mediante el repaso activo. Todo todo con la aplicación. Primero, empecemos con cómo organizar tu conocimiento de todo lo que estudias. Perfecto, aquí estamos en Notion. Si esto es nuevo para ti, lo más probable es que tengas que acostumbrarte a la interfaz, algunas funciones, algunos comandos. Pero la verdad es que la aplicación es muy fácil de usar, es intuitiva y la curva de aprendizaje es muy rápida. Y en este video te mostraré las funciones esenciales para que tú puedas tomar notas de forma inteligente. Regla número uno. ¿Cómo funciona Notion para organizar proyectos? Si te das cuenta, a la izquierda es lo que yo te decía, que puedes crear proyectos según las actividades que realices en tu vida. Actividades personales, actividades profesionales, actividades académicas. Por ejemplo, aquí yo tengo organizada toda mi vida en todos los proyectos que yo tengo. Por ejemplo, los videos de YouTube, el podcast de Ninja Cerebral, las actividades de redes sociales, actividades personales que tengo. Todo lo que tiene que ver con actividades de la academia en donde tengo a mis alumnos. Tengo una carpeta o un proyecto en donde yo aquí guardo notas rápidas que vienen a mi mente y sé que me pueden ser de utilidad después. Y tengo un proyecto de todas las libretas de notas acerca del conocimiento o la información que tengo que estudiar o tengo que aprender. En este caso tengo cuatro libretas. Uno para todos los libros que leo, pues en donde escribo el resumen de lo que voy leyendo en cada capítulo. Tengo una libreta para las investigaciones que realizo de temas que me interesan. Tengo una libreta de cursos, clases y capacitaciones que llego a tomar para poder ser cada vez mejor. Y tengo apuntes también de marketing y negocios que eso me ayuda para poder gestionar las actividades de mi academia. Si estuvieras estudiando en alguna carrera, pues puedes hacer libretas por semestre, por materia o como tú quieras. Regla número dos. ¿Cómo organizar notas en bases de datos? Mientras tanto, vamos a ver cómo están organizados mis libros y apuntes. Aquí tengo algunos de los resúmenes de libros que he leído. Si te das cuenta, todos los organizo a través de una tabla. Esta es una base de datos de información. Por eso es muy potente la aplicación de Notion, porque organiza todo tu conocimiento a través de bases de datos. Entonces, en esta base de datos tengo las notas de algunos de los libros que he leído junto con el autor y pongo algunas etiquetas. ¿Para qué me sirven las etiquetas? Para poder categorizar el tema de cada libro. Y si en algún momento solo busco resúmenes de libros que tengan que ver con técnicas de estudio, pues yo lo puedo filtrar para que pueda tener nada más esos libros que busco. Y le pongo un extracto, ¿ok? De lo que trata más o menos en una línea o en un párrafo el libro. Ahora quizá te preguntes, Pablo, ¿y dónde están tus apuntes? Bueno, si te das cuenta, si pongo el puntero del mouse o del ratón en cada título, vas a darte cuenta que aquí puedo abrir la aplicación o puedo abrir mis notas. Vamos a ver las notas que estoy haciendo actualmente acerca del libro, cómo tomar notas inteligentes de este libro de aquí. Y me va a aparecer una pantalla secundaria que la puedo abrir, la puedo hacer grande para que sea la principal. Esta base de datos funciona muy parecido a una tabla de Excel, en donde puedes ocultar columnas, hacer filtros, ordenar las tablas según algún tipo de jerarquía. Vamos a pensar que yo solo necesito libros relacionados a técnicas de memoria. Entonces yo le agrego un filtro, le agrego aquí el filtro, le pongo agregar, agregar filtro, le pongo dónde quiero el filtro y se lo pongo lo quiero en las etiquetas. Y aquí en las etiquetas quiero que contenga técnicas de memoria y le pongo que sí. Entonces hay tres libros que yo tengo aquí en resumen que están relacionados a técnicas de memoria, que es el de Limitless, You Can Have an Amazing Memory y El Poder de Tu Mente. Cuando ya lo necesite, pues aquí en estos tres puntitos borro el filtro y ya. La única desventaja que yo le encontré a esta aplicación es que todos los comandos y las funciones están en inglés, pero se puede personalizar en español. Yo te recomiendo que sí le dediques tiempo y después de que te aprendas y te memorices los comandos principales, ya no va a ser un problema el idioma. Regla número 3. ¿Cómo agregar notas nuevas a tu sistema? Cada que yo tenga que agregar un nuevo libro, yo le pongo aquí nuevo libro. Tengo aquí un libro nuevecito que no he leído, que se llama Speed Reading. Aquí las etiquetas, pues es técnicas de lectura. Entonces aquí ya está la etiqueta creada. El autor es... Ok, el resumen pues lo dejo en blanco, todavía no está. El extracto pues son técnicas de lectura veloz y de comprensión con ejercicios, con lo poco que he visto del libro. Y aquí ya empiezo a hacer mi resumen, ok. O puedo hacer una plantilla. Después te muestro funciones avanzadas para que no te metas en problemas, ok. Todavía no hay una nota porque no he escrito nada, ok. Y así vas agregando y todo queda en una misma base de datos. Eso es lo más potente. Regla número 4. ¿Cómo categorizar tus apuntes? Vámonos a mi libreta de investigaciones, que son investigaciones que pues yo realizo de los temas que me interesan. E igual le pongo etiquetas. Vamos a hacer un filtro. Bueno, pensemos que agrego un filtro y quiero nada más en la categoría todo lo que tenga que ver con técnicas de estudio. Investigaciones que yo haya hecho relacionadas a técnicas de estudio. Y le pongo ok. Entonces me salen 5 notas. De las 5 notas pensemos que quiero ver la de Effective Learning Strategies. Entonces me meto aquí. Y es un documento por John Dundlosky, que es muy importante, un profesor muy importante en la parte de técnicas de estudio. Y aquí están mis notas. ¿Ya viste? Y aquí si te das cuenta, yo adjunté un documento, un PDF a la referencia bibliográfica original de donde tomé esas notas. Entonces aquí está el documento original y a partir de aquí fui creando estas notas, que es lo más importante de lo que tomé de aquí. ¿Ya viste? Y todo está en un mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Antes de utilizar Notion, yo tenía todas mis notas regadas en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en mi computadora, en Word tenía pues varias carpetas con varias notas de lo que yo investigaba. En Google Drive tenía otras notas y en Evernote tenía otras notas de libros que yo estaba leyendo. Entonces tenía mis notas repartidas en diferentes lugares. Al momento de utilizar Notion o una aplicación similar a esta, te das cuenta que puedes tener todo tu conocimiento en un solo lugar y esto es muy poderoso. Por ejemplo, el problema de antes era que si yo quería buscar una nota relacionada a técnicas de estudio, técnicas de lectura o algún tema en particular, el simple hecho de pensar en dónde la había guardado me iba a quitar tiempo, me iba a quitar energía y me iba a dar flojera. De alguna manera yo memorizaba en dónde tenía organizadas mis notas, pero si en algún momento pues el volumen de información que yo tenía era muy grande, pues me iba a saturar. Entonces, ¿cuál es la ventaja y el beneficio de utilizar la aplicación de Notion? Es que todo tu conocimiento está en un mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Trasladar todas mis notas de todos los lugares a Notion para tener todo en un mismo lugar a través de las bases de datos tan bonitas que maneja esta aplicación. ¿Ok? Y regla número 5, ¿cómo crear tu primer proyecto de notas? ¿Cómo lo puedes aplicar tú? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Aquí en donde dice Nueva Página, aquí puedes crear pues un proyecto en general que se llame Universidad. Si estuvieras en algún semestre en particular y le puedes agregar emojis, que es algo que me gusta mucho. Vamos a agregarle un ícono. Tú puedes ponerle la portada que quieras. Vamos a poner un planeta y vamos a abrir el proyecto en grande. Aquí ya tienes el proyecto de la universidad. Pensamos que estás en el semestre número 1. Vamos a imaginar que aquí tienes la materia número 1, la materia número 2, materia número 3, materia número 4. Con el signo de más puedes agregar elementos. Agregamos un divisor que es esta línea bonita para dividir y a este le puedes poner formato de título. ¿Ok? Heading 1. Entonces esta materia pensemos que se trata de historia universal. O seleccionas todo y lo cambias a página, a page. Entonces aquí le das clic si quieres cambiar el ícono. Le pones, como es una clase de historia, le ponemos unos libros. ¿Ok? Las páginas son para poder poner información dentro de un proyecto. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos cuatro páginas para cuatro materias. Entonces ya te metes a historia universal y es una página en blanco. Y aquí es en donde puedes crear la bonita tabla. Aquí está tabla. O si no te aparece el botón aquí de tabla, le das clic aquí, le pones el signo de más y te bajas un poco a esta lista que te la vas a aprender de memoria súper rápido que es súper intuitivo y llegas a la parte de tabla. Y ya está la tabla. Entonces aquí le pones apuntes de historia universal. ¿Ok? Hay muchos estudiantes de diferentes carreras que han personalizado sus estudios según sus necesidades. Entonces aquí juega mucho tu creatividad. Le puedes cambiar el nombre a las columnas. Apunte, vamos a poner en tags, le pones etiqueta, le puedes poner clase, le puedes poner la unidad. Estas dos te sirven para poner etiquetas y para poder categorizar información. Aquí también le pones en select que es la unidad y le pones un documento que es si el profesor te mandó algún archivo a leer. Le pones aquí documento. Le puedes poner más columnas si tú quieres. Entonces en el apunte le pones tema 1. Ok? Cinco temas. Y la unidad, vamos a pensar que esto es de la unidad 1. Entonces ya te metes aquí dentro de la nota y lo que haces es que empiezas a personalizar. Entonces vas creando una base de datos acerca de la materia. Entonces si te regresas a tu proyecto de la universidad, entonces aquí en la materia número 2 puedes crear otra tabla con todos los apuntes de esta materia y así con la materia número 3, con la materia número 4 y así sucesivamente. De hecho, en uno de los siguientes videos de Notion te voy a dar una de las mejores plantillas para estudiantes para sacar puro 10 y organizar todas tus materias. Espera ese video y suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Y aquí por último, si quieres, le podrías agregar la fecha de creación para que sepas en qué fecha creaste esas notas. ¿Qué más le puedes agregar a tu tabla? Le puedes agregar texto si le quieres agregar algún extracto, alguna nota importante. Puede ser número. Estas dos son para etiquetas. Solo que esta opción es solo para una etiqueta y aquí puedes poner más etiquetas. Personas, si trabajas en equipo e invitas a varias personas a trabajar en tus libretas, pues aquí puedes ponerle personas si quieren trabajar en alguna tarea en particular. Y también podrías crear, por ejemplo, una tabla para todas las asignaciones y tareas que te dejan. Te digo, esto lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos al segundo punto que es cómo tomar notas inteligentes. Entonces, me voy a ir directamente a mi sistema de notas y voy a ir justo en el que estoy leyendo, que es How to take smart notes. Las notas están organizadas por un índice que es agrupando la información. Este índice tiene como varios triangulitos que son pestañas que ocultan y muestran la información. Entonces, toda la introducción yo la tengo oculta y dándole clic en la flecha aparece toda la introducción del libro. Y aquí también tengo más información oculta. ¿Ya viste? Es la siguiente sección. Yo la abro y ya se van ampliando mis notas. Por ejemplo, aquí la parte de los seis pasos para escribir efectivamente. ¿Ya viste? Y se van haciendo grandes mis notas según todo lo que he escrito. Regla número uno. ¿Cómo estructurar tus notas digitales? Primero debes entender que las notas están organizadas mediante grupos o mediante bloques de información. ¿Qué es un bloque de información? Es esto. Si te das cuenta, cada que tú seleccionas información que esté por jerarquías lo maneja como un bloque. Entonces, esto es un bloque de información. Se puede mover, se puede organizar. Si quieres que vaya más abajo, en medio, arriba, cambiarlo de lugar, esta es la ventaja que puedes mover bloques de información en donde se te pegue la gana, en donde tú quieras. Para tomar notas inteligentes tienes que aprender a organizar la información por jerarquía o por orden. Si te das cuenta, las notas que estás viendo están ordenadas como por niveles. Si te das cuenta, la palabra introducción está más a la izquierda que esta frase y esta frase está más a la izquierda que esta frase. Entonces, podemos decir que un buen sistema de notas lo podemos organizar en ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias e ideas complementarias. Esta es la mejor manera de organizar tus notas, que vaya por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y es como si fuera una escalera de información. Entonces, todo esto es un grupo. Este grupo pertenece a este título. Yo le pongo esta pestañita para poder ocultar información y poder poner todos los detalles por niveles, las ideas principales, las ideas secundarias. Vamos a la siguiente sección. Aquí están las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas terciarias y muy raro, vas a necesitar más niveles de información. Esto tú lo puedes categorizar. Regla número 2. Los mejores elementos para organizar tus notas. Entonces, si te das cuenta, yo tengo diferentes niveles de organización. ¿Cómo lo puedes definir para que aprendas a usarlo? Vamos a poner una línea de ejemplo. Un ninja cerebral es capaz de aprender rápido, de lograr sus metas, de rotar al modo gorila, capaz de transformarse en Saiyajin. Esta parte es una idea principal. Vamos a transformarla aquí en estos puntitos. Le pones Turn Into es cambiar a y la cambias a, por ejemplo, la flechita que es toggle. Seleccionas estas y le pones la tecla del tabulador para mandarlas a la derecha. ¿Ok? Y ya está. Se mandaron a la derecha y ya las puedes ocultar. Bien. Puedes poner cada línea, por ejemplo, en Turn Into, en Bullet. En Bullet son los puntitos que si le pones un guión y un espacio se hace solo. Puedes cambiarlo a número. Le pones aquí y le pones cambiar a un número, una lista de números. Así es como están estructuradas mis notas. Aquí tengo la introducción en donde tengo las diferentes viñetas y los diferentes niveles de información en donde pues vas tomando notas de forma inteligente. ¿Ok? Todo en formato vertical. La ventaja es que todo lo puedes transformar en un índice. Entonces así ocultas la información, la ocultas y cada que tú quieras repasar o quieras practicar información que ya escribiste, pues abres la información organizando de esta manera. Hay muchas otras funciones que pues son intuitivas, por ejemplo, de títulos, subtítulos, puedes crear páginas dentro de páginas, puedes crear otras cosas importantes. ¿Ok? Regla número 3. ¿Cómo relacionar o conectar apuntes entre sí? Pensemos, hay una idea muy importante que tú estás escribiendo que tiene que ver con otros apuntes que ya hiciste. Puedes hacer una relación bastante interesante. Crear feedback loops. Vamos a pensar que este tema o esta idea tiene que ver con un libro que se llama Getting Things Done. Selecciono la idea y le pongo un link y le pongo Getting Things Done que se llama la nota, los apuntes que ya hice de ese libro. Le pongo click. ¿Ok? Pues si quieres darle un mayor formato, le pones aquí la letra A, pensemos un color azul. Entonces, al momento de yo darle click aquí, me manda a mi nota en donde yo tengo el sistema de Getting Things Done, que es la relación entre notas y te funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, puedes poner páginas o puedes poner ligas para poder relacionarlas a otros tipos de información. Regla número 4. ¿Cómo darle un formato visual a tus notas? Y cada que hagas tus notas puedes personalizarlas a tu gusto. Puedes ponerle un poquito de color, un poquito de formato. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con edición aparece en una barra aquí, que es muy sencilla de entender. Por ejemplo, cada que quieras poner negritas, le pones este botón que es la letra B. La letra I o la letra U es para cursivas, para subrayar o para tachar texto, para poder encerrar texto, para poder escribir fórmulas matemáticas, también se puede. Y aquí es para cambiarle colorcito, por ejemplo, al texto o para poder sombrear. Por ejemplo, si quisieras que las ideas primarias fueran de color verde, la pones de color verde, pues en este caso yo estoy dejando las ideas principales o los títulos principales en color rojo para que sea mi índice. Por ejemplo, vamos a otra nota que sea del libro de Atomic Habits. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vámonos a la segunda ley y puedes agregar imágenes que es muy importante. Entonces, pensemos que quieres ocultar o guardar las imágenes cada que lo necesites. ¿Cómo funciona el pico de la dopamina? Y ya puedes desbloquear la imagen y te funciona bastante bien y puedes poner imágenes, esquemas. ¿Qué otro elemento utilizo? Por ejemplo, hay como un texto encerrado como en una cajita. Estas cajitas son para encerrar párrafos o líneas muy importantes de tus notas. El estudio de los multitaskers. Este es un estudio en donde se demuestra que el multitasking es muy poco efectivo. Entonces, la selecciono toda, le doy los seis puntitos aquí para cambiarla, le pongo Turn Into y la cambias a un callout. Se transforma en una cajita de información muy importante. Pensemos que hay una frase que te gustó muchísimo. Por ejemplo, yo aquí tengo muchas frases. Aquí está el hecho y la experiencia de cómo una pieza de información puede cambiar toda una perspectiva en un problema es emocionante. Entonces, la cambio como es una frase. Entonces, le pongo a cambiar a quote, cambiar a frase. Y ya está, quedó bonita, ¿no? Este es el bloque de información por niveles, ¿ok? Aquí está el nivel principal, el nivel secundario, el nivel terciario y pues ideas complementarias que lleguen a haber después. Así es como se organizan las notas. Este texto es importante, entonces lo transformamos a un callout y así puedes estructurar tus notas como más te acomode. Como te dije, tiene que ver mucho con tu creatividad y la forma en cómo más te acomode organizar la información. Ahora, lo que falta es saber cómo repasar y memorizar tus notas. Vamos a tocar este tema. Recuerda que las mejores técnicas para memorizar tus apuntes es mediante el repaso activo y mediante la repetición espaciada. Estos temas ya los hemos visto en videos anteriores. El repaso activo tiene que ver con autoevaluarte en la información que has escrito y la repetición espaciada es estar repasando periódicamente conforme pasa el tiempo para ir codificando la información a largo plazo. Regla número 1. ¿Cómo repasar tus notas digitales? Lo que tienes que hacer es aprovechar la función de estas pestañitas para memorizar la información. Bloqueas toda la información. Al momento de repasar, desbloqueas y te haces preguntas y puedes transformar las ideas principales en formato de pregunta. Por ejemplo, ¿Quién es el creador del sistema Settlecastle? Y yo pienso, hago el esfuerzo y digo es Niklas Luhmann en 1960 y de hecho escribió más de 58 libros y cientos de publicaciones en un lapso de 30 años. Vamos a ver si es cierto. Entonces bloqueo y aquí está Niklas Luhmann en 1960 30 años 58 libros cientos de artículos ¡Perfecto! Todo un ninja cerebral contestaste bien entonces ¿qué es lo que sigue? Repasas las siguientes ideas Estamos aplicando el método de Cornell en tus mismas notas como habíamos visto en videos anteriores el método de Cornell implica el dividir tu sistema de notas en dos columnas donde a la izquierda escribes lo que son las preguntas y a la derecha escribes el contenido lo que tienes que hacer es ir tapando la columna derecha de tus notas para ir repasando de forma periódica y haciéndote las preguntas e irte calificando ahora cuando es de forma digital lo que se hace es que cada que tú quieras por ejemplo repasar cierto tema o cierta idea simplemente la transformas a una flecha o a un toggle que significa el sistema de notas rápidas entonces la ocultas ya tenemos el sistema de Cornell transformado en preguntas oculto y cada que tengas que repasar pues dices la respuesta y después la muestras ok ahora vamos a hacer otra entonces cada que quieras repasar te haces las preguntas las respondes y después ves la respuesta tus notas las puedes ir estructurando con el método de Cornell a través de la formulación de preguntas regla número 2 ¿cómo crear una guía de repaso de tus apuntes? si no quieres editar mucho tus notas si no quieres transformar todo a preguntas y ponerle la opción de esta pestaña lo que puedes hacer es crear una guía de repaso dentro de tus mismas notas que te ayude solo para repasar por ejemplo en estos apuntes yo ya tengo una guía ninja de repaso activo en donde simplemente copié la información y la pegué aquí adentro que es otra página que es lo mismo pero está transformado en formato de preguntas y vamos a trabajarlo por niveles por ejemplo aquí están las preguntas el nivel 1 es cuando respondes la pregunta súper mal y te dice ¿sabes qué? fallé en todo soy un gorila pues bueno vas a tener que calificarte esa pregunta en color rojo si por ejemplo la pregunta la respondes de forma incompleta y dices bueno pues más o menos me faltaron muchos datos la pones en color naranja si la pregunta la respondes parcialmente correcta que quizá te faltó algún dato y te dices casi casi la tengo bien te la vas a calificar en color amarillo y por último si la pregunta la contestas de forma correcta sin ningún error sin ninguna falla pues eres todo un ninja cerebral y te la vas a calificar en color verde en el nivel 4 y de esta forma vas categorizando o te vas auto evaluando en todas las preguntas entonces ¿quién es el creador del sistema hacer el casting? entonces como la respondí correctamente yo la pongo en color verde la voy a sombrear pensemos que esta pregunta la respondí más o menos me faltaron muy poquitos datos pero casi casi la tengo bien entonces esta pregunta la puedo contestar en amarillo y te vas calificando conforme vayas contestando vamos con los cuatro principios clave que es la siguiente sección si tuvieras la información frente a ti por ejemplo que estuviera así lo que va a pasar es que vas a caer en la tentación de leer la respuesta y eso puede que te haga sentido y digas ay pues la respuesta es conocida me hace sentido y caes en el error de creer que ya te la sabes cuando en realidad puede ser que no entiendas muchas cosas por eso es importante que antes de repasar ocultes la respuesta la digas de memoria después la muestres y ya veas exactamente qué sabes y qué no sabes y te puedes calificar con un mejor juicio y así al final vas a tener una referencia de qué tienes que reforzar y qué te sabes correctamente y si te regresas a tus notas originales ya viste aquí no hay cambios aquí la información sigue original como la tomaste en un principio y esto te ayuda para poder reforzar las preguntas que contestaste mal entonces una vez que ya revisas en tus notas originales cuáles son las respuestas correctas te regresas a tu guía de repaso y vuelves a hacer otro juego de preguntas y respuestas con calificaciones gorilas o calificaciones ninjas recuerda que en Anki es en donde creas flashcards o tarjetas de repaso en donde al frente pones la pregunta y atrás la respuesta y vas repasando de forma activa como si fuera un juego en Notion podemos hacer lo mismo pero con colores y mediante preguntas y esta opción de la pestaña y regla número 3 cómo aplicar la repetición espaciada recuerda que cuando tú estudias un tema puede que lo olvides después de 2 o 3 días si no lo repasas periódicamente ahí es en donde entra la repetición espaciada porque es lo que va a romper la curva del olvido recuerda que la repetición espaciada es una de las mejores técnicas de estudio y fue comprobada por Herman Ebinghaus todos tenemos una curva del olvido y cada que estudiamos algo nuevo el cerebro naturalmente empieza a olvidar la información pero si interrumpimos esta curva con repasos activos a lo largo del tiempo volvemos a aumentar nuestra retención y la información tardará más tiempo en olvidarse hasta que después de varios repasos activos en fechas espaciadas logres codificar este tema a largo plazo este tema ya lo vimos en videos anteriores acerca de cómo estructurar un buen sistema de repaso y repetición espaciada en tus estudios te lo dejo aquí para que puedas profundizar mientras tanto vamos a ver cómo aplicar la repetición espaciada pero en Notion entonces la mejor forma de hacer esto es hacer una tabla por los temas que tienes que estudiar y la fecha en la que estás repasando en uno de los videos anteriores yo les había diseñado esta tabla de repaso en donde por ejemplo en una tablita de Excel pones el nombre de todos los temas que tienes que estudiar para un examen y vas palomeando por ejemplo cuando ya termines de estudiar el tema cuando ya repases el tema y tu nivel de retención del 1 al 5 si tu retención está al máximo nivel le pones un 5 y le pones un ok cuando el tema ya lo termines de repasar y esté completo pensemos que todos estos libros todas estas notas que yo tengo aquí son para algún examen que yo vaya a tener o pensemos que todas estas son tus notas para alguna materia y las tienes que repasar para alguna prueba importante tienes que crear diferentes vistas en la misma base de datos por ejemplo yo ya tengo una vista personalizada para el sistema de repaso entonces lo que tienes que hacer es que le pones agregar una nueva vista en este botón y le pones en un formato de tabla de hecho puedes poner mira formato de pizarrón formato de calendario formato de lista hay muchas formas de poder organizar el conocimiento pero la más funcional es la tabla es la que más me gusta a mí tú puedes explorar con todas para que veas cuál más te funciona le pones crear en propiedades yo puedo ocultar la información que ahorita no me interesa no me interesa saber quizá el autor no me interesa saber las etiquetas no me interesa el extracto y aquí yo tuve que crear varias columnas para repasar la fecha en la que estoy repasando y le puse fecha entonces aquí puse tres tipos de fechas que es en las que vas a estar repasando por ejemplo entonces pensemos que en este libro mi primer repaso fue el primero de octubre mi segundo repaso fue el 5 de octubre y mi último repaso fue el 15 de octubre y mi retención final recuerda del 1 al 5 cómo te sientes en la retención y ya yo llegué al 5 me lo sé todo de memoria perfectísimo y ya tienes tu sistema de repetición espacial entonces pensemos que este libro solo lo repasé el primero de octubre cada que tú haces una sesión de repaso obviamente te metes a tus notas y haces el formato de preguntas y respuestas o con tu guía de repaso y al final pones la fecha en la que repasaste y pones tu calificación del 1 al 5 cómo me siento en este tema y para eso vas documentando todas las fechas en las que vas repasando hay otra forma en el mismo repaso pones la fecha y pones la calificación pero tendrías que cambiar en vez de que fuera una fecha la cambias a texto este repaso lo hice el 1 de octubre del 2020 y aquí saqué la calificación de 5 entonces le pones la calificación dentro de la misma fecha y así vas documentando la fecha en la que vas repasando la calificación que vas teniendo en cada día y por último la retención que alcanzaste hasta el final de tus repasos muy bien pues ya terminamos los puntos más importantes de este video platicamos acerca de cómo organizar tu conocimiento mediante contextos mediante proyectos mediante libretas hablamos de cómo tomar notas de forma inteligente mediante una buena estructura de ideas por jerarquía con las diferentes opciones y formatos que tiene y hablamos de cómo memorizar tus notas a través del repaso activo y la repetición espaciada como te puedes dar cuenta el tener un buen sistema de organización de notas va a aumentar tu productividad de forma explosiva recuerda que si esto es completamente nuevo para ti es como aprender a utilizar un nuevo software y debido al volumen de técnicas que podemos aplicar con Notion vamos a hacer una miniserie en el canal y hay tres videos más que me gustaría compartirles acerca de Notion uno en donde les quiero compartir cómo organizo toda mi vida a través de esta aplicación en mis diferentes proyectos otro video para poder compartirte la mejor plantilla para organizar todo tu conocimiento en la universidad o en el colegio y que puedas sacar puro 10 utilizando esta aplicación y un último video para profundizar en el sistema Settle Casting de Niklas Luhmann para que podamos ver cómo sacarle mayor provecho a Notion en una muy buena organización de todo tu conocimiento dime en los comentarios si te gustaría ver pronto esta serie en el canal para que pueda prepararla para ti y siga siendo todo un ninja cerebral saiyajin que puede dominar todo su conocimiento no le vas a temer a ningún profesor a ninguna materia ni a ningún tema y cada que llega un profesor a bombardearte por todos lados de información ahora te toca decirle alto ahí ahora yo lo domino a usted con mi sistema si te aportó valor este video te invito a suscribirte al canal a dejar tu like y te prometo que si tomas acción todos los días en un par de días vas a comprender el funcionamiento de la aplicación de Notion para que cada vez tomes mejores notas y si lo practicas de forma consistente a lo largo de una o dos semanas ya vas a poder estructurar todo tu conocimiento y toda tu información de acuerdo a tus necesidades para que cada día sigas siendo un ninja cerebral con el ki suficiente para arrasar con tus exámenes y con todos los temas que tengas que estudiar estimados ninjas nos vemos en los próximos videos ¡Suscríbete al canal!